Quizás no tendré nada más. Estamos viendo entonces, primero, las cosas cambian y podemos ver sus propiedades y esas propiedades son las que también cambian. Por ejemplo, la posición en el espacio. La posición en el espacio la podemos determinar en un eje cartesiano, vamos a decir, X y Y. Y es un valor o una cantidad. Y esa cantidad o valor puede cambiar. Por lo tanto, la posición, dado que puede cambiar, es entonces una cantidad variable. Las posiciones de las cosas cambian en el universo, como las estrellas, las posiciones están todas moviendo de alguna manera. El cambio de posición, o la posición más bien, es una cantidad variable. Para poder medir esa cantidad necesitamos un sistema de referencia. Si el movimiento es unidimensional, pues nos basta con una línea. Si el movimiento es bidimensional, necesitamos un plano. Si el movimiento es más complejo que eso, quizás necesitemos tres dimensiones, o cuatro, o n dimensiones. Y ahora, con base en ese sistema de referencia dimensional, podremos determinar los cambios en posición, si es que los hay, y si los hay, entonces son variables. La materia puede cambiar también en cuanto a su masa. La masa también puede ser, entonces, también puede ser una variable. O podemos decir, la masa que golpea a la pelota de ping-pong, que se desplaza, que cambia su posición. O sea, son dos cantidades. Y podemos ver cuál es la razón entre ellas, o incluso cuál es el fenómeno que sucede, y cuál es la consecuencia. Y la causa de esa consecuencia. La causa de la consecuencia sería una cantidad variable a la que los nuevos hablan. Vimos que cambió la posición. Y esta posición cambió dependiendo de otra, que fue la masa. Entonces, esta variable es una variable que depende de que en ella actúe otra variable. Esa otra variable, que incluso cuando yo trato de contestar esta pregunta, y la hago a través de manipular a la naturaleza, es igual a un experimento. Yo la manipulo, esa cantidad, de la cual creo que depende esta otra, es entonces cuando a esta cantidad, que yo manipulo le llamo, cantidad, o variable dependiente. Y esa sería la variable independiente. La variable dependiente es la que cambia bajo efecto de algo más. Y ese efecto, o ese algo más que tiene efecto sobre esta, es la que yo trato de controlar o manipular para ver el efecto en la que tengo duda. Esta es la que yo quiero averiguar qué sucede en la familia, cómo se comporta, cómo cambia. Es la variable dependiente. Puede haber más variables dependientes. Es decir, puede ser una relación no entre dos cantidades, sino entre tres, tal vez, o más. Del N, que no se nos queda en la naturaleza, aquí vemos un fenómeno muy simple, como es el movimiento de las cosas, el movimiento de pelotas, y yo en la carnaleta, pero podemos pensar en, quizá, eso mismo, en la caída, en la reputación de objetos. Ya vimos que gravitó ahora la pregunta de Squash, y ahora gravitó la pregunta de Nicto. Podríamos hacer una pregunta, ¿de qué depende qué caiga? La más simple sería, primero vamos a hacer una pregunta previa. Ok, veo que todas caen. Ya cayó una. Ya cayó la otra. Yo no puedo preguntar, ¿cómo caen? ¿Cómo gravitan? ¿Gravitan todas igual? ¿Cómo gravitan? Traeba aquí otras dos pelotas. Una para jugar tenis, mejor la pongo acá, y otra para jugar abisbol. ¿Cuál pesa más? La de béisbol. La de tenis. La de squash, y la de ping pong. Eso es evidente, si la de ping pong, y la comparas con la de béisbol, pues es más notable la diferencia. ¿Caen todas igual? Todas caen. Caen igual, vamos a hacer un experimento rápido. espero no caer con las pelotas. Aquí están las cuatro pelotas. ¿Sí? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Caen igual? ¿Caen igual? Repitamos. El rebotado, el rebote, varía. Tendríamos que escuchar, quizá porque las, no las deje caer de la misma altura a partir de la base de la pelota, sino quizá del centro de la esfera. Puede estarle, dejándolas caer en la misma altura de acuerdo a la base de las mismas. El problema es que también mis manos las interfieren. Puede estar haciendo con la menor interferencia de mis manos. ¿Bien? Y quedarse inclinado, si lo hago así. A ver, ahí creo que son horizontales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Casi, 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 casi cayeron juntas. ¿De qué depende? ¿Depende entonces de la masa? ¿De qué depende? El experimento que van a hacer ahora ustedes, de hecho va a ser la medición de cantidades. Vamos a ver cuáles son las dos cantidades que van a ver si están relacionadas. Las variables, ¿cómo están relacionadas? Las variables, en este caso, o las cantidades que cambian, cambia la posición, ya lo vimos. Entonces, una, por supuesto, tendría que ser la posición. Solo que no sería horizontal, sino que sería vertical. Posición vertical. Llamemos de altura. ¿Bien? ¿Y la dos? ¿Cuál sería? El tiempo. El tiempo que tarda en caer. Todas tardaban en el mismo tiempo. Van a tratar ahora de medirlo. ¿A su qué? A su velocidad. Ah, bueno. Aquí estoy. Sí, aquí. Estamos relacionando estas dos cantidades. ¿Sí? Hay diferentes formas en las que puedo representar esa relación. Una es posición contra el tiempo. ¿Bien? Posición inicial cero, tiempo cero, posición... es que tenía que ser la prevencia. ¿Qué puedo medir? La distancia que va cambiando. ¿De acuerdo? ¿Me dedico? Ah, les doy una cinta métrica, dejan caer atrás de todas. Ah, aquí. Apúntale. ¿Cómo no la hace? ¿Cómo no la hace? ¿Cómo no la hace? No. A veces, el escoger la variable dependiente o independiente depende, a su vez, de la... las herramientas que tengamos para poder medir. Debemos poder contar o medir. Si no podemos contar o medir las variables que nos interesa, mejor ni hacemos. O tenemos que desarrollar la tecnología para poder medir. Entonces, la medición depende de la tecnología. Ya veremos la próxima semana en el tema de medición cómo caramba medimos de qué tan séculos estamos de lo que estamos midiendo. Entonces, esto me lleva a que quizá no tengan que representarlo de otra manera diferente. Más bien al revés. Tiempo contraposición. ¿Por qué? Decimos en matemáticas, en Álgera, por ejemplo, que a la variable dependiente le asignamos el símbolo Y y a la variable dependiente le asignamos el símbolo X y decimos entonces que Y depende de X. Ahí, ya quedó. Y depende de X. Otra forma de poder es que Y está en función de X. O sea, parte del sinónimo. Estar en función quiere decir que depende de X. Por cierto, aquí no se veía una igualdad. Aquí sería una aproximación o una proporcionalidad. porque depende a su vez de otras cantidades que pudieran no cambiar a esas cantidades que no dependen y que no dependen que no dependen de X. Las cantidades que no cambian le llamamos constantes. Entonces, los modelos matemáticos de los fenómenos de naturaleza cuentan con tres tipos de cantidades. Las cantidades variables dependientes, las cantidades variables independientes y las cantidades variables. Dependen de al menos dos variables, pueden ser más, y de al menos una constante. Y la forma de arreglarlas cuando las voy a medir es poniendo la variable independiente del lado izquierdo, sería, en la ecuación sería X, y la variable dependiente de la derecha. Como aquí la posición es la que depende del tiempo, conforme cambia el tiempo o cambia la posición en una caída libre, cuando algo cae sin que nada lo detenga, por eso lo llamamos caída libre. Tenemos entonces como variable independiente al tiempo como variable independiente a la posición en el espacio. Por cierto, es cierto que no es material para esto, porque en la primera experiencia de caída de las pelotas pareciera que una de las pelotas no traje material, no sé que ahí tengo material, tengo material, es material educativo, se hacía calendar de evaluación de preparación del trimestre, de la semana y este material sigue. Lo voy a cortar a la mitad para estar seguro que esta pila de papel la dividí en dos segmentos iguales. si los dejo caer por la pelota de ping pong ¿cuál cae primero? La pelota de ping pong cae primero. Voy a modificar un poco uno de los papeles. Tengo la pelota de ping pong un papelito acá y otro papelito acá. Uno, dos, tres. Y ahora se va. parece que lo que está aquí ahí pudiera intervenir. De hecho por ejemplo veamos tenemos a dos pelotas que son muy parecidas en dimensiones pero si es notable la diferencia en masas la masa mayor en la de ping pong en la de ping pong de squash en la de ping pong lo voy a hacer ahora así mejor así para que lo vean ustedes lo vean todos. Sople ¿y qué pasó? ¿cayeron vertical las dos pelotas? No. Parece que entonces no solamente depende del tiempo sino depende de lo que yo mencionaba hace rato de más de un de una variable independiente. Entonces tenemos a veces fenómenos en las cuales más de una variable interviene en el comportamiento del fenómeno. La manera de empezar a averiguar y contestar la pregunta de cómo cambian las cosas cómo son las cosas es tratando de controlar las variables tratar hasta lo imposible de que solamente cambie la variable que yo quiero averiguar si efectivamente es de la cual depende principalmente la otra que me interesa averiguar. Un problema en el estudio de los temas biológicos y bienvenidos al mundo de la biología estudiantes de biología ustedes están a tiempo de la mesa de carreras y no les gustan los grandes retos es que han decidido dedicarse a estudiar a los fenómenos naturales más complejos del universo. No son los hoyos lentos no es el núcleo atómico sino que son los seres vivos porque el comportamiento de los seres vivos para poder ser descrito tenemos que acudir no solamente a tratar de plantear leyes biológicas o leyes de la biología sabemos que los seres no están formados por compuestos químicos les llamamos bioquímicos por lo tanto debe estar su comportamiento regulado por las leyes de la química por las reglas de la química sí así lo es el comportamiento de las reacciones enzimáticas depende de la ley de acción de masas depende de la estereoquímica etcétera etcétera y a su vez las reacciones químicas las cuales significan el intercambio de electrones entre moléculas o átomos y los electrones tienen cargas eléctricas y los núcleos atómicos también tienen cargas eléctricas opuestas por cierto el movimiento de un electrón de un lugar a otro depende de qué de leyes de la física de las leyes de la electricidad el simple movimiento de un organismo esto podría ser no una pelota verde sino una rana verde dependerá entonces de las leyes de la química y de las leyes de la física los fenómenos biológicos dependen de las demás reglas de la actualidad en cambio la mezcla de dos reactivos inervos inorgánicos en un matraz depende solamente de las leyes de la química y de la física no así de las leyes biológicas y a su vez el movimiento de dos electrones en un campo eléctrico depende solamente de las leyes físicas de la electricidad y no de las leyes de la química o de las leyes de la biología por lo tanto los fenómenos simplemente físicos son mucho más simples tal vez más sencillos pero sí simples que los fenómenos químicos que a su vez son más simples que los fenómenos biológicos porque en ellos están implicadas todas las otras reglas de la física de la química bienvenidos al mundo de la complejidad bienvenidos por ese valor felicidades por ese valor y a trabajar ahora comencemos con experimentos simples de fenómenos que parecen simples ya vemos que no tanto cuando consideramos por ejemplo la presencia de gases en la atmósfera hacen que si medimos con mayor precisión la caída de dos pelotas sea ligeramente más por encima de la venta ligeramente más rápida es la palabra que relaciona X entre T es R o rapidez de dos pelotas que inicialmente caerían juntas si no hubieran aire otra vez volvió caer encima o incluso voy a usar otra vez que tengo acá cuando voy con a ella voy a colocar eso encima igual que de atrás caer y más y más luego vamos a hacer eso ¿por qué bota todavía más? lo hacemos al revés a pesar de que es tan simple como dos pelotas es difícil porque interviene el experimentador si la moví un poquito más para allá si la moví un poquito más para acá hace que el fenómeno sea idénticamente repetible eso no lo vamos a ver en otro de los temas que es error que debemos tener mucho cuidado cuando observamos ya lo vimos nuestros sentidos pueden ser engañados debemos tener mucho cuidado cuando determinamos el comportamiento de variables porque podemos estar interviendo nosotros ahorita les explico exactamente qué es la actividad que van a hacer y para aquí pasemos a la parte experimental que van a hacer que van a hacer que van a hacer